Jornada muy tranquila en todas las bolsas europeas ya que es festivo en la mayoría de los países del viejo continente y también aquí en España. El IBEX 35 ha abierto con un movimiento al alza relativamente destacado con subidas del 0,7%, después se ha dado la vuelta y a media sesión está prácticamente plano. No hay ningún valor que destaque especialmente dentro del IBEX, aunque sí tenemos que decir que Popular está entre los peores un día más. Desde el punto de vista global hablamos de Estados Unidos, de esas tensiones políticas antes de las elecciones del 8 de noviembre y de las últimas noticias que señalan que el director del FMI no quiere meter a Rusia en toda la situación preelectoral, no quiere decir que Rusia ha intervenido en el proceso electoral y prefiere mantener este tema aparte y la supuesta relación entre el país presidido por Putin y Donald Trump. Sin embargo, critican al director del FBI porque dicen que no quiere hablar de Rusia pero sí que está hablando de toda esa investigación en torno a Hillary Clinton y ese uso indebido de los emails. En cualquier caso, tensiones preelectorales en Estados Unidos y también en Estados Unidos hoy ha comenzado esa reunión de dos días de la Reserva Federal. Las conclusiones del encuentro se conocerán mañana, no se esperan cambios en los tipos de interés, no se espera una subida en los tipos y sí que se prevé esa subida para la reunión de diciembre. Eso sí, habrá que ver qué pasa en las elecciones y habrá que ver el impacto del resultado electoral en esa decisión de la FED en diciembre porque gane Trump o gane Clinton podría ocurrir una cosa u otra.